¿Bien? ¿Ustedes? Bien, bien. Muchas gracias. Te vemos muy bien acompañado. La más guapa. ¿Cuánto están cumpliendo ya de como novio? Casi un año. Casi un año. ¿Cómo ha sido este año en medio de pandemia? Convivir, vivir. Bello. Bello, divino. Viviendo. Ay, pero los hemos visto en las redes sociales, efectivamente, conviviendo mucho, repasando el agusto, unos vinitos, porque... Con vino. Ella no toma nada, así que bueno. Yo no tomo, pero como mucho. Ella come y yo tomo. Así que nada, nada. Pasando en la pandemia, trabajando en la casa. Ya saben. Sin duda cierran el 2021 increíble, ¿no? Salamos el 2021 con mucha salud, con amor, en familia, paz. Tranquilos. Y agradecidos, la verdad. ¿Qué harías para el próximo año? ¿Cómo la van a pasar, Horacio? En México, sí. En México, las dos fiestas con su familia. Mi mamá viene para el fin de año. Ah, ok. Así que iré para enero, febrero, iremos a ver a mi hijo. Así que bueno, ahí vamos. Hasta que salga trabajito pronto. O sea, él no viene, tu hijo no viene. Ahora no, porque se va con su mamá y su familia de vacaciones, no sé a dónde. Así que lo veo el próximo año. ¿Te llevas bien con el niño? ¿Te llevas bien con el niño? No lo conozco todavía. ¿No lo conozco? ¿No lo vamos a conocer ahora en el próximo viaje? En algún momento sí. Claro que sí, pronto. Claro. ¿Ya se ven en el altar o todavía está muy lejos esa fecha? Pues ya pregunta, ya pregunta. Le encanta la pregunta. Respondele vos ahora. ¿Vas? El morbo de la pregunta. Respondele eso. Digo, ya paré preparando el frac y todo. Claro. Ay, invitados todos. Obviamente. Claro. ¿Y ya estás invitado? Invitadísimos. Pues vamos a ver en algún momento. Ya se van a enterar. Pero sí, sí lo han dedicado en la idea. Siempre. Pues vivimos juntos, estamos tranquilos, conociéndonos, viviendo el día a día. ¿Y sus propios hijos, niños, ya? No, no. ¿Qué? Ya. Sí, ¿no? También forma parte, ¿no? De crecer la familia. ¿Qué presión, Dios mío? La presión social, ¿por qué? En algún momento tendremos, casaremos, tendremos hijos. Por ahora, que fluya el momento. Definitivamente. Sí. Sí, ya va a pasar. Oye, mi querido abrazo. Dime usted. También, como tú bien lo dices, cómo ha sido la convivencia de pareja, pero ahora que ustedes ya tomaron la decisión de vivir juntos, o sea, ha sido complicada, les costó trabajo también tomar esa decisión, porque luego no es fácil. Sí. Cuando se da, se da y es una elección. Fue muy rápido todo. O sea, realmente todo fluyó. Cuando las cosas están bien, como que va fluyendo todo y se va dando, ¿no? Sí, uno se da cuenta de las cosas. Te elijo, me eliges, fluye. Cuando las cosas son difíciles, realmente que no es por ahí. Entonces, creo que así es todo. Pues ya somos grandes y uno sabe cuándo, en qué momento eso se siente. ¿Y qué tal la adaptación? Porque no es fácil también los modos de cada uno. Las mañas de cada uno, dirás. ¿Cuáles son las mañas de Horacio? Los TOC de cada uno, sí. Y más en este tiempo de pandemia, ¿no? Es súper ordenado, o sea, súper, súper ordenado. ¿Y qué manías se descubrieron en el semi-confinamiento? El papel toalé le gusta hacia él. El papel tiene que salir para adelante. Nunca para atrás. Y ahí ya le da lo mismo todo. Yo soy y va de amor. Claro, pero hay cosas que se van descubriendo en donde tienen que hablar y llegar a acuerdos. Son todos acuerdos y... Sí, sí, claro. Es un trabajo del día a día. Es un trabajo del día, exactamente. O sea, esto no me gusta, te lo advierto o te lo digo una vez. Esto no me gusta, lo cambiamos y se van cambiando las cosas. Pues sí, para seguir para adelante, porque si no me gusta esto y, bueno, a mí tampoco me gusta, ahí va a haber un... Sí, yo quiero la felicidad de él y él debe querer la mía. Entonces, pues, tiene que saber que si no me gusta algo, él tiene que tratar de que las cosas sean, pues, sí, están bien. ¿Cuál fue la negociación más difícil que acordaron? ¿Cuál fue la negociación más difícil? Que no tomé tanto alcohol, me dijo. Ah, bueno. Sí, sí, sí. ¿No tomé tanto vino? Sí, sí. ¿Sí? ¿Tomaba mucho? Tomo vino. Toma mucho. Con los amigos y cuando... Por ahí un martes me acuesto a las 2 de la mañana en casa, pero bueno, sí. Pero tú comes mucho, entonces ahí se compensa. Amo comer, amo. O sea, amo. Disfruto demasiado la gastronomía. Me gusta cocinar. Hoy me dijo, no tomes tanto vino hoy. Y yo le dije, no hagas tanto deporte, no hagas tanto deporte. Una por otra. Oye, mi querido Horacio, pasando un poquito a otro tema. Arranca la obra. Ahora que muchos famosos de alguna manera han decidido, pues, de alguna manera proteger su vida privada, todo esto, ahora con la ley Olimpia, en tu momento, pues, obviamente te filtraron un video. ¿Tú hubieras tenido la oportunidad de recurrir ya a las leyes ahora a lo que se ha logrado con respecto a la ley Olimpia? Es que no sé qué pasó con ese video, entonces no sé si se... No sé si tuviese la certeza de quién fue, tal vez recurriría a algo, pero... Pero nunca tomaste la decisión de denunciar... Pues que más que la ley Olimpia es cuidarse uno, uno y no hacer, no andar haciendo cosas por ahí. O saber a quién le manda los videos, o con quién le manda... Porque por ahí es un video, una foto que le manda a alguien a la novia y quién sabe dónde se fijó eso. Es que la ley Olimpia habla de no permitir y darle seguimiento al transgresor. No a uno que lo hace, porque uno está en libertad de hacerlo, pero no todo el mundo está en libertad de repartirlo. Por eso, si yo tengo un video en mi teléfono y sé que alguien me lo roba y sé quién es, pues ahí voy con... Claro que voy a ir a hacerlo, a destruirlo. Pero la policía cibernética puede ayudarte a darle seguimiento. Sí. Prefiero olvidarlo. Además está en contra de la difusión. O sea, también eso es un punto clave de esta ley, ¿no? El que ya no permite que lo puedan difundir tan fácil. Entre amigos, entre familia, ya no puedes. Pues, bueno, mejores son dos. Sí, hay que cuidar mucho la intimidad de cada uno. De momento no te interesa darle seguimiento al transgresor. ¡No, hombre! No, no, ya. Ya para qué. Darle otra vez importancia, ¿no? Exacto. La lección está prendida. Pues ya, cada quien, ¿no? No envíen nada. No hay que enviar nada. Nada, lo envíen. O borren rápido. Sí. Nada, pues sí, sí, hay que cuidarse. La verdad que hay que cuidarse porque hay mucha gente mala por ahí, con mala intención. Y, bueno, nunca saben dónde van las fotos de cada uno, los videos de cada uno. Sí, claro. Lo hacemos todos, no pasa nada. Perfecto. Muchas gracias. 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 Disfruten la obra. Pásenla bien. Muchas gracias. Disfruten la obra. Chao, bellos. Chao. Chao, bellos. Chao, bellos. Chao, bellos. Ay, perdón. Ay, perdón, ay. Ay, sí, qué barro. Aquí, déselo. Aquí, déselo. Aquí, a su derecha, en su boca. Ay, déselo. Ay, déselo. Dense un beso, dense un beso. Bueno. Beso de comida. No, pero así no, no vale. Ay, jajajaja. Cresó de tener. Y aquí, ahí. Sí, a su derecha. Acá no lo voy hasta aquí. Gracias.